Programa de radio, difusión independiente, FM del Rock, Argentina Amigos de FM del Rock Argentina estamos con las entrevistas del rock Como siempre compartiendo y difundiendo bandas de Argentina y de Latinoamérica En este caso vamos a Europa, nos vamos a España Hemos tenido muchas bandas y muchos amigos de España en nuestro programa Y nuevamente España presente con una banda llamada So Lo tengo a José del otro lado en línea para charlar de esta banda Y de lo nuevo que se viene dentro de poquito Así que nos vamos a ir anticipando a ese disco y a esa producción Que en breve va a estar saliendo al mundo ¿Cómo estás José? Buenas tardes, aquí estamos Bueno, buenas tardes para nosotros Para vosotros será todavía por la mañana Bueno, podría ser Buenas tardes, buenos días y buenas noches Sí, ya a partir de las 12 Pues aquí aguantando el chaparrón del COVID-19 José, ¿desde qué parte de España estás? ¿En qué lugar de España estás? Pues nosotros estamos al sur del sur de Andalucía De España, o sea, pegado con África Ajá Nosotros estamos en pleno estrecho de Gibraltar En la línea del pueblo donde vivimos Es frontera con Gibraltar Y estamos en el sur de Andalucía Vamos, en el mismo estrecho África lo tenemos a 20 kilómetros en el estrecho Claro Que me gusta lo más cercano Están ahí nomás Y la banda, la banda ZO inicia desde ahí? Desde ese lugar de origen? Pues la banda ZO Empezamos a juntar José Mari Que es el guitarra y el que compone la música Yo normalmente hago casi todas las letras Nos empezamos a juntar en el verano del 2015 Pero sin compromiso ninguno De montar una banda y de empezar a tocar Como nos empezamos a juntar en un garaje mío Y echábamos la tarde Y empezamos, mira, nos liamos La verdad te lo digo Nosotros ya teníamos rebotado Un montón de bandas de aquí de la zona Claro Y empezamos sin compromiso Echando una tarde Después llegaron unos amiguetes Y nos dijeron Oye, ¿por qué no toca? Es para unos chicos que tienen aquí Recogen materiales y ayudas Para limpiar el parque Para ellos lo hicimos sin compromiso Después lo hicimos para unos ecologistas También gratis Y poco a poco nos fuimos liando Fuimos metiendo un bajista Vino otro Y ahora ya al final se ha quedado chicos Rubén se ha quedado con el puesto titular De la asignación Buenísimo Y pues ha sido lo que terminamos 5 años Buenísimo ¿Y musicalmente cuándo comenzaron? Con los discos, con los demos No sé cómo arrancaron Maqueteando Bueno, nosotros Sí, claro Nosotros veníamos ya Como te digo Somos gente madura ya Ya sabemos de Yo he estado Sin embargo he estado 15 años Sin tocar No sé más igual también Lo hemos cogido este proyecto Lo hemos cogido ya con una edad Ya tenemos los criados Y lo hemos cogido con Lo hemos cogido con muchas ganas La verdad Nosotros empezamos Primero grabamos una maqueta En nuestro cuarto En el local de ensayo Con batería Con batería acústica Que eso Como yo Complicado La grabamos Nos quedó bien Funcionó bien En las emisoras locales Y en las emisoras under Como decís vosotros Sí, sí Son Un grupo emergente Lo que le suelen decir Claro, claro Y bueno Pues nos animamos Nos metimos en un estudio En Jerez Que es donde hemos grabado Los tres discos nuestros Nos metimos José Mario y yo solo Y sacamos el primer disco Fue el 2017 Lo grabamos los dos Él grabó el bajo Guitarra La voz principal Yo grabé las baterías Las percusiones Algunos coros Y nada Como ese después Ya al año siguiente Con un bajista Que estuvo conmigo Que estuvo con nosotros Dos años casi Hizo bastantes Naciones con nosotros Nosotros como eso Hemos pateado Toda la parte De Andalucía La Baja Y nada Empezamos Y grabamos el segundo El segundo EP Nosotros tenemos Dos EP Y ahora ya pues De comenzar Toda la crisis Y está Justamente Hola Ahí está Ahí volvió Hola, hola, hola Ahí se nos fue Un poquito Sí, sí Se nos fue Se nos vio un poquito Tu relato Con el tema de internet ¿Me decías? Bueno Que nosotros Nos cogió El problema este Del COVID Claro Nos cogió justamente La semana anterior De terminar Nosotros de mezclar Masterizar Y bueno El disco está preparado Había un retraso Porque la fábrica De Compadilla Han estado Si no cerradas Han estado trabajando Al 50% Claro Y bueno Yo creo que este viernes Que viene Ya tenemos aquí El disco nuevo Un disco nuevo Un disco nuevo Que se compone De cuántas canciones José Son 14 canciones Un LP 14 canciones Este sería El disco oficial De la banda Digamos De una larga duración Por decirlo así Este es el primer LP Claro Claro Porque los anteriores Fueron dos discos cortitos De EP Digamos Como a modo de presentación De la banda Claro Con cinco canciones Cada una Claro Buenísimo Y este ya sería El disco oficial De la banda El primer disco Digamos Más allá De que los otros Discos también Pertenecen a su discografía Pero este ya sería Más profesional Este también está grabado Y en Jerez Si nosotros El primer disco Cale como Llegamos A Rafa Camisón Que normalmente El técnico de sonido Nuestro Es el ingeniero Del estudio Desde el primer día Que llegamos allí Y yo lo conocía No personalmente Sino de haber hablado Cuando empezamos A buscar estudios Para grabar el primer EP Empezamos a A ver las posibilidades Que había Y la verdad Que me convenció Por teléfono Y una vez que me convenció El segundo Lo grabamos allí Y el tercero Lo hemos vuelto a la Raya Porque el tío Nos da una confianza Y se queda Enseguida Con lo que queremos Nosotros A la hora de De tener una persona Detrás de la mesa De mezcla Es súper importante Tener la confianza Como podemos tener Nosotros en Rafa Buenísimo Buenísimo Muy buen estudio De grabación Claro Y este disco José Está producido Por ustedes O está O es un Es un conjunto De muchos De mucha gente Produciendo el disco No, no El disco Está producido Por Zoho Completamente Por Zoho Netamente Por usted Por ejemplo Claro Rafa por ejemplo Nos ha echado una mano Siempre en la parte técnica Nos dice Pues mira Yo esto O lo otro Y siempre Ya son Cuatro opiniones La que tenemos Nosotros tres Pero lo que Es la producción musical Incluso La producción crematística Es de fuego Completamente Y nosotros Somos kamikaze Nosotros Tenemos compañía de discos Y nos los sacamos Los discos Tanto los anteriores Como este Hemos hecho una tirada corta Después Y hace falta Se van haciendo Más tiradas de discos Y nosotros Somos Vamos a Pecho de descubierto Como decimos Claro Y este disco Obviamente Que hace minutos Dijiste que este disco Va a estar de forma física Y de forma digital Si Lo hemos subido Lo está subiendo Si te digo la verdad Yo soy el barrio Yo no tengo un cuerpo En las cuestiones técnicas En las cuestiones técnicas Pero si Lo vamos a subir a Spotify Me parece Y algo más Lo han dicho Ajá Y pero también Va a estar de También También va a estar En la forma tradicional Digamos En la forma física Si En CD Lo vamos a sacar Primero en CD No sé si después Será alguna edición En vinilo Ah buenísimo Está pegando aquí Bastante la verdad Y bueno Y el vinilo Si Si el vinilo Si ha vuelto con todo Este No son muchas Las bandas Que se animan al vinilo Porque Tiene un cierto costo Me han dicho Lo que es Claro Hacer un disco de vinilo Si es más caro Pero bueno Viste que también Volvió la bandeja De vinilo También Hoy por hoy La conseguís Yo tengo una bandeja De vinilo Casualmente Pero si Volvió también El vinilo Pero algunos Me han dicho Que el sonido Es muy parecido Al CD No he tenido No he tenido No he tenido La oportunidad Todavía De escuchar Un disco De vinilo De este Nuevo tiempo Si no Obviamente Siempre escucho Los clásicos Pero me han dicho Que el proceso Digamos Es un poquito Más futurista Al clásico Vinilo De los 70 El vinilo El vinilo También lo que tiene Aparte De lo que es El sonido Y eso La portada La pegada Que tiene Una portada De vinilo No la puede tener Nunca Una portada Un CD Exacto Tu abrir un vinilo Antiguo Tu abre Yo que se Cualquier disco De los U Del año 60 O de los Beatles O de los Leceple O cualquiera de esos Y tu te lo compraba Cuando iba a la tienda Cuando era chinorri Te lo compraba Por la portada Si Eso es La pegada Que tiene El vinilo El vinilo Como está Después El CD Es muy práctico Muy cómodo Todas las ventas Digitales Los penes Tu lo metes En tu coche Ya Ya que Ni los CD Prácticamente Claro Tu coges el pen Te grabas el pen Con tu música Y ya Ni el CD ¿No te parece Que no tiene El mismo romanticismo Que el vinilo Al CD? No Para nada Yo soy del vinilo Yo soy de la época El vinilo Claro Por supuesto Yo tengo Muchos vinilos De mi época Claro Si Si Casi todo El rock español Que tengo De los 80 De los 70 Solo tengo Todo el vinilo Buenísimo Buenísimo Sí, sí El vinilo Es un romance Que no tiene nada Que ver con el CD Siempre lo he dicho Más allá De que algunos Más allá De que algunos Dicen Bueno Que somos muy viejos Que somos Pada Porque somos muy viejos Pará, pará Pero somos Yo creo que somos De la época Pero con muchos músicos De Que vienen De los 70 Y 80 Que he conversado Tenemos ese romanticismo Con el vinilo Que bueno Uno Uno leía las letras Que se yo Leía Quien lo produjo Leía todo Lo que venía En el librito Claro Sí, no, no Era una cosa Por ejemplo Nosotros El libreto Que hemos editado En este CD Son 14 temas Y el grafista Que no Está haciendo Todo lo que son Las gráficas Del Libretillo De cuatro Ojitas O cuatro Ocho carillas Sí Bueno Si aquí Yo Tengo que hacer Las letras A mano Porque Si no No entran Y tienes que dejar Fotos Tienes que dejar Tener en cuenta Que los libretos De por ejemplo De un disco De botila Y tú Lo abrías Veías la letra Te ponía Tranquilamente Eso era historia Sí, sí, sí Eso era historia Sí, no Era otra cosa Y una cosa De la que no te pregunté ¿Qué estilo hace la banda? ¿Qué estilo de música tiene? Bueno Nosotros Nosotros Hacemos Rock En castellano Bueno Nosotros siempre Hemos sido De la forma De pensar Que a nosotros Nos unen Muchos más puntos Con nosotros Con Con América del Sur Que nos Deben de unir Con el rock Los sajones Sin Desprestigiar Todo lo que es El rock No vamos a descubrir Nada Claro Pero Por el idioma Principalmente Nosotros Debemos tener Más unión Más la unión Con Con América del Sur Claro Sí, sí Yo por ejemplo Naturalmente He escuchado La música Que llegaba aquí En los 80 Calamaro Cerati Hemos escuchado Muchos grupos argentinos Muchos grupos Sudamericanos Y la verdad Que Tenemos Más nexos De unión Yo creo que Estamos más próximos A Sudamérica Que aquí a Inglaterra Sí José Te hago esta pregunta ¿Alguna vez Alguna vez Escuchaste Luis Alberto Espineta? Sí, claro Espineta ¿Tienes por casualidad En vinilo Tienes por casualidad Del vinilo Algún disco De pescado rabioso O el disco Hortout Los ratones Colorados Entonces Lo hemos escuchado Llegaba aquí Sobre todo Calamaro Ha sido el que más Sí, sí Claro Pero yo te pregunto Mira Yo te aconsejo Por ahí Me quedo Con que te gusta El vinilo Seguramente sos De ir a comprar Algún vinilo Alguna vez Bueno, no sé ahora Por el tema de la pandemia Pero bueno Te recomiendo Un disco de vinilo Que Diego No te puede faltar En tu En tu vinología Por decirlo así Un disco De Luis Alberto Espineta De pescado rabioso Espineta Sí Igual yo te voy a mandar El link por YouTube Para que Yo lo tengo en vinilo Lo conseguí Hace un poquito de tiempo Este Claro Le echamos Por lo menos Le echamos una oreja Yo he escuchado Aquí lo que pasa Es que tú sabes Que los tiempos Por ejemplo Cuando empezó a pegar La movida En Madrid La movida en España Que fue 80 y tanto Apresionadamente Nos movíamos De otra forma Aquí uno compraba Un disco Y después Nos íbamos A la cinta de cassette Y lo grabábamos Para Lo compraba Uno La pandilla nuestra Y los demás Nos dedicábamos A grabarlo Claro Claro No había los medios Que tienen ahora Que tú te puedes meter En internet Y te descargan Lo que tú quieras Y escuchas Lo que tú quieras Y una banda española Está sonando En 200 países distintos La banda argentina Le pasa lo mismo Son aquí en España Sí, sí, sí Antes no se tenía Claro Inclusive Inclusive Lo que me han dicho Que mucho público De España Ha empezado a descubrir Lo que es La obra de Gustavo Cerati Y de Soda Stereo Ahora recién Sí, sí, sí Soda Stereo Por ejemplo Que por ejemplo Soda Stereo Nunca fue Nunca fue a España A tocar Fue algo pendiente Que quedó siempre ¿Viste? Claro Y nunca pudo llegar Es lo que yo te decía Nosotros por ejemplo De escuchar grupos Grupo argentino O grupo peruano O grupo chileno O grupo colombiano Ha sido porque A lo mejor hemos tenido Algún amigo argentino Ha dicho Que yo Escucha a este tío Que es tú muy bueno Y por ahí nos hemos metido Quizás Calamaro Es lo que yo te decía Ha sido el que más Ha sonado por aquí Porque se vino a España Y se tiró con los Rodríguez Estuvo un pelotazo Lo que pegó Los Rodríguez aquí Sonaron Vamos a reventar Sí, sí, sí Verano Y por ahí Es una infiltración Que va haciendo La música En un país distinto Claro, sí Esa es la ventaja Que tenemos Esa es la ventaja Que tenemos Al hablar castellano O hablar español Como es que Claro Sí, sí Ahora Ahora si volvemos Lo que pasa que los ingleses Sí Lo que pasa que los ingleses Y los americanos Siempre han tenido Todos los medios A su disposición Exacto Hay que reconocer Lo que ha habido bandas Que nos han marcado A todos Pero la ventaja Que han tenido Siempre ha sido esa Sí, sí, sí Cuando me pegó El boom de los Beatles Fue un producto nacional Lo hicieron Un producto nacional Era lo que más divisa Hacía que entrara En Inglaterra En esa época Que eran los que Quieran ellos No quieran Sí, sí, sí Totalmente Totalmente Nosotros somos Comprovechados Claro José, sí Volviendo al disco Que en poquito tiempo Va a estar saliendo El disco nuevo De Zoo ¿Cómo se llama? ¿Tenés idea El nombre Del disco? Sí, sí El disco se llama Fobia Fobia Ok Porque No teníamos nombre Y cuando Javier Pistoles Plata Que fue El artista Porque Un artista De aquí local Nos hizo la portada No teníamos nombre Yo quería Particularmente Quería un disco Más Quizás Más setentón Más Menos artístico Que este Con Más presencia De fotos Jugando con Blanco, negro Gris Rojo Como mucho Pero cuando Él escuchó Tres temas Me dijo Que yo Esto no puede Y así Yo tengo que hacer algo Porque me gusta Y voy a implicar El tío se ha implicado Nos ha diseñado Un libreto Acojonante El frontal Del disco Es una obra de arte Y bueno No teníamos nombre Una hiena Con una actitud Así Bastante canallesca Y al final Mira Le ponemos Fobia Fobia Ophilia Que no Pone esa Ophilia Pero el nombre La verdad Como que tiraba Un poquillo Para atrás Y decimos Ophobia Es verdad Ahora Y las 14 canciones Este De que hablan De eso A que le canta So Bueno Pues eso le canta Desde a los chavales De 14 años Que están empezando En la vida Porque Por ahí De los tiros Ophobia Wittre Por ejemplo Es un tema Los dos temas Que hemos sacado De avance Que han sido Han sido Chavarines Guapetones Un tema De chavales De 14 años Lo que De las pandillas Típicas De esa edad Que todos Hemos vivido Ya tengo hijos Con esa edad Y sé De que vale Historia Y es La fuerza Que tiene La juventud Y el El punch Que tienen Que eso Lo vas perdiendo Con los años Quiera o no Quiera Se va perdiendo Con los años Por ejemplo Los buitres Que es el segundo Advance Va sobre El tipo De personas Que te están Chupando Toda la energía Que tienen Y no te aportan Nada en la vida Pero bueno Hay de todo Hoy en mi día Por ejemplo Es un tema Que lo De estar harto De el trabajo De aguantar Y llega un momento Que llega el sábado Y tienes que Tomarte una cerveza Y salir Tomarte un par de pelotazos Y bailar Y estar hasta las 6 De la mañana Se va a hablar De la vida Yo normalmente Hago las letras Las letras Las cojo Casi todas las calles En los bares Donde El mamadero De los escritores Es frustrado Eso es el mamadero Y sobre lo social ¿No habla eso también? Sobre lo social En cuanto a lo político Sobre lo social Sobre lo social Sí, sí, sí Sí, sí Lo político Sobre con el segundo Es que hay una canción Que es el exiliado Que esa es Fuertota Esa va de La historia De un De un amiguete O de un personaje Que cuando termina La guerra civil Pues La guerra civil Nuestra que fue En el 39 Terminado Se tiene que estudiar Y Y Y Va hablando De toda la historia Suya Todo su Lo que echa De menos De su tierra Lo que es La nostalgia Que tienen De su tierra Esto De política Aquí Aquí Para hablar Y para Para llenar Unos cuentos Del EP Eso Prefiero hablar De los bares Y del rock and roll José ¿Cuándo Tienes idea Cuando lo presentan Ya el disco Y hay que ver De qué manera Lo van a presentar Si lo van a presentar En vivo En directo Por redes sociales Con este tema De la pandemia O Simplemente Lo largan Digitalmente Y después Cuando pase Todo este temblor Van a poder presentarlo En vivo Seguramente ¿Cómo van a hacer La presentación En tiempo de COVID? Bueno Si En tiempo de COVID La verdad Yo tenía pensado Nosotros teníamos ya cerrado Fecha para este pasado 2 de mayo Que es fiesta aquí en España Y era un puente Que estaba de puta madre Estaba Íbamos a hacer Era un sábado El viernes era fiesta Y lo íbamos a hacer La mejor sala Que hay en la zona En este corner El Maluilui Si Es una sala de concierto Guapísima Suena muy bien Y teníamos cerrado La presentación Pasó esto del COVID Ahora mismo Pues la verdad Lo mismo que te digo Que teníamos un par de compañías Que estaban medio interesadas En el disco Y a partir de esto Se echaron para atrás Nos han dicho Vamos a esperar Nosotros no vamos a esperar Nosotros El momento que se levante Un poco esto Que dejen de dar conciertos Aquí en la línea En el pueblo Tenemos nuestra sala Que es Berlín Que es el bar Donde solemos tocar nosotros Y allí va a haber Presentación de socios Y No No nos cortamos un pelo Después ya tenemos A palabra A varios sitios Pero claro Ahora mismo Tenemos también Otra sala También Bar que hay En Jimera de Liva Que son Pueblencitos En la Serrenia de Ronda Un sitio Fantástico Natural Y claro Ahora mismo Ahora mismo No se puede hacer nada Yo espero que en el momento Que pase Ya está mi alma Pues empezar a movernos Buenísimo Por lo pronto Por lo pronto lo van a presentar Digitalmente Pero no me respondiste Si lo van a presentar En directo Desde sus redes sociales Tienen pensado Presentarlo De alguna manera En sus redes Están pensando en algo Nosotros A lo que van Bueno A lo que van a hacer Nosotros en principio La idea nuestra Es presentar Hemos presentado Dos temas Como te he dicho El resto Pues a Emisoras Y eso Lo vamos a Vamos a hacer Vamos a mandaros Un Bueno Si el típico Que se manda Del grupo Y vamos a mandar Al menos 4 o 5 temas A Emisoras Aparte Dentro de eso Vamos a Removerlo un poco Por lo que son Las compañías A nivel nacional De A sellos Discográficos Independientes Y eso A ver si Algún interesado En sacarlo Con sellos Y si no Pues nada Nosotros La idea nuestra Es vender por aquí Todo lo que podamos Para recuperar El dinero Que no hemos gastado En la grabación Si, si Y una vez que Si Se vende La tirada La tirada Pues si hay que hacer Otra se hace Y en los conciertos Y en los bolos Se van vendiendo Discos En el chandais En camisetas En la chapa Y eso Nosotros Recuperando Te lo digo Sinceramente Recuperando El dinero Que hemos invertido En la grabación Vamos a Sobrar Bueno Somos Amateu Completamente Si, si, si Es difícil Ser una banda Independiente En España Es complicado Bueno Complicado Yo te puedo decir Que yo Mamé Toda la época De los 80 Y antes Era más complicado Digan lo que digan Digan lo que digan Hace 30 años 35 años Tenías que grabarte No todo el mundo Tenía acceso A un estudio En condiciones De grabación Luego para mandar Tu música Distribuirla Era a base De sobre De correo Con una cinta De casete Eso ya se ha acabado Esa ventaja Que tenemos ahora Yo estoy hablando contigo Tú estabas enterado De mi música Porque yo te la mandaba Aunque eso Es imposible Es imposible Es impensable No llegaban ni a pensarlo No, no, no No tenías contacto No, no Imaginate por ejemplo Yo que laburé Que trabajé en radios Para que a nosotros Nos llegara un disco De alguna banda independiente Era muy difícil Que no terminaran Los cajones De las radios Porque sin ahí Tener acceso Si te robabas El disco O el casete Viste Porque no lo pasaban Porque no pagaban El espacio Las bandas No tenían plata Para pagar el espacio En las grandes radios Por ejemplo Y entonces Le daban prioridad Le daban prioridad A las bandas Que pagaban el espacio A las independientes Y las cajoneaban Claro, claro Claro, claro Sí, sí, sí Bueno Los indie en España Sí funcionaron muy bien Los 80 Pero a otro nivel Estamos hablando A otro nivel Sí, sí Yo te puedo decir Te puedo comentar Así Porque yo trabajé También una temporada En Radio Cadena Española En los años 80 En Marbella Y te puedo comentar Que el single De The Charming Mind De los Elmi Que fue un pelotazo En su momento Sí A nosotros nos llegó Por el aeropuerto de Málaga Por un colega Que teníamos Que nos lo traía De Londres Se venía de Londres Que el tío venía Con un paquetón de discos De los nuevos Que había salido allí Y aquí no lo había escuchado Ni Dios Ahora sacan Porque el grupo Un tema Y a los 10 minutos Te metes en Youtube Y tiene 20 mil visualizaciones Pero vamos al momento Bueno Es otra historia Bueno Eso es verdad Porque nosotros Por ejemplo Si vivías en el interior De lo que es Buenos Aires Vos tenías que viajar Vos tenías que viajar A Buenos Aires A buscar los discos O los temas De difusión Para recién Traerlos a un pueblo A una ciudad cercana A lo que es Buenos Aires O sea Estamos Era muy Digamos Muy arcaico Todo en esa época Pero era así Y los discos Pasaban por distintos pueblos Por ejemplo Salía un tema No sé Digamos De Calamaro En Buenos Aires Ya sonaba 10 mil veces allá Y recién Después de esas 10 mil veces Venía para estos lados Por ejemplo Para el interior Viste ya Cuando llegaba acá Ya estaban escuchando El segundo disco O la segunda canción Claro Viste lo que era En ese tiempo Era así Era como Como la anécdota Esta que contás De Smith Era así En cambio Yo me acuerdo Se me quedó clavado Porque nosotros aquí No habíamos escuchado El tema Y me acuerdo Que estábamos En Radio Cadena Y cuando El D-Jockey Yo lo hacía los guiones El D-Jockey Empezó a ponerlo Habíamos 3 o 4 personas Allí Dos amigachos Yo que era guionista Y el que era El pinche Y me acuerdo Que estábamos bailando Y diciendo No pío Que es un actor nuevo Que bueno Que bueno Pero cuando llevaban Por ejemplo Ya 6 meses En Inglaterra En John Pilchow Ya lo había grabado Algún programa En directo Y todo Y nos enteramos Cuando llegaba El super hit El super single Claro Con historia Todo Si, si, si Era todo un tema Era José Contale a los amigos Lo que tienen ya Difundiendo en sus redes Contale primero Donde pueden ir a buscarlos ¿Cuáles son sus redes sociales? Pues las redes sociales Nuestras Lo que más se menea Es el Facebook Y Nooficial Dos puntos Zou Ajá Es el principal Después En Youtube También tenemos Un canal Con 30 videos De conciertos De actuaciones De entrevistas De programas Que es El de Youtube Es Rock Zou Verde Ajá Zou con dos dos Por supuesto Y ahí van a encontrar Perdón Y ahí van a encontrar Los primeros Los cortes De este nuevo disco Lo van a sacar Los dos Le anticipo Si lo van a encontrar En cuenta que el disco Viene el viernes Si 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 Cuando viernes o lunes Va a ser cuando lo vamos a sacar Los Allí tienen Dos avances Tienen un video Y después Y después aparte Están Los dos EPS Ah bueno Mancán también En Batgán Mancán Tienen la descarga Gratuita De los dos EPS Anteriores Buenísimo Hay también Algún directo En Málaga Me parece que hay uno En la Politécnica de Málaga En la escuela de Málaga Que nos grabaron un video Ajá Que la verdad que los chavales Lo hicieron fantástico Nos hicieron Nos dieron un empujoncito Muy bueno Que es que los chavales Que están estudiando La Politécnica de Málaga Para su práctica Y eso nos pidieron Que dieran un concierto Allí en En su escuela En su colegio Si si Y nos lo grabaron Los tíos Nos hicieron una viguencia De vídeo Todos los primeros vídeos Que tenemos En el canal de YouTube Son los dos canales Que más usamos Nosotros Y este nuevo disco Va a estar también En VATCAM Importante saberlo Porque acá se manejan Mucho con VATCAM Descargan mucho Los discos de VATCAM Nosotros también Compartimos los links Nosotros lo que Si Pero nosotros Lo que hacemos Con el VATCAM Es que nosotros Cuando lo sacamos Lo sacamos Para que lo descarguen En el Tweet Ajá Bien El nuevo Entonces nosotros Primero lo rodamos Un poco Vendemos todo lo que podemos Y después ya se sube A los 4, 5, 6 meses Según como esté la cosa Se sube a VATCAM Y la gente lo puede descargar Y lo puede vivir Rectualmente Buenísimo 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 También obviamente Que en Spotify Va a estar el disco Para aquellos que también Tienen Spotify En sus celulares En sus compu En donde sea Lo van a poder escuchar Bueno Canal de YouTube Ya lo dijo José Y donde más Te pueden encontrar En el bar de la esquina En casa En tu casa Te pueden encontrar En la casa La casa De Rojo Para un poco No porque te da faena José Bueno Seguramente Cuando ya esté el disco Van a tener posibilidad De difundirlo Por todos lados Obviamente ¿Han ido a tocar A Madrid A Barcelona Esos lugares Grandes? A Madrid Madrid teníamos preparado Para Semana Santa Hasta que ha pasado Teníamos preparado Tres sitios Para tocar Pero Se ha suspendido todo Y Barcelona En septiembre Que no sé Cómo andará la cosa Tenemos un intercambio Con un grupo De allí de Barcelona Que son amiguetes Ellos venían Para aquí Para abajo Es que de aquí A Barcelona Son 1200 kilómetros Los que hay Entonces Bueno Argentina es más grande Que el país De YouTube Sabéis mío Pero Son 1200 kilómetros Entonces No Lo que habíamos hecho Con unos amiguetes De allí de Barcelona Ellos nos buscaban Tres Tres tocadas Tres bolos Aquí le decimos Bolo A la tocada No sé por allí Que no iban A buscar Tres actuaciones Y después Ellos volvían aquí Pero Es que Ahora mismo Ten en cuenta Que lo que Lo que es Contratación Está completamente Parado Claro Está completamente Parado Sí Las autoridades No Está todo parado Sí Pero bueno Yo espero que Para septiembre Octubre La cosa Empiece a funcionar Nosotros siempre Hemos Todos un grupo De directos Son una banda De directos Claro Claro Sí Sí Están Lo que Bajo Lo que estás pidiendo Lo están pidiendo Todas las bandas En todo el mundo Te digo Sobre todo aquí En Latinoamérica En lo que es Argentina Y Latinoamérica Todos están esperando Que O con pensamiento De meterse en el estudio Eso es más complicado Nosotros tuvimos la suerte Tocaremos madera Que teníamos el disco Ya masterizado Terminado Los 14 temas Pendiente nada más Que de la gráfica Pero lo que era La grabación Lo teníamos listo Porque Si tú te tiras A lo mejor A mí Por lo menos Yo soy Yo tengo ya experiencia En grabar discos A mí los discos No me gusta Alargarlo mucho En el tiempo Y en el espacio Lo que es la grabación Claro A mí me gusta Nosotros La forma Que tenemos De grabar Es en directo Bajo guitarra y batería Después Por supuesto Si el que Doblar guitarra Sus coros Si hay que meter Algún arreglo Lo que haya que hacer En la producción Se le hace Pero lo que es la base Lo que es el alma De la canción Me gustan Dos, tres temas Dos, tres Perdón Dos, tres tomas Y la mejor que quede Esa es la nuestra Claro Pero si tú Te pones a grabar Un disco A lo largo A veces Ya pierde Yo creo que pierde Lo que es la esencia Los temas Van perdiendo La esencia De la realidad Que tiene Sí, sí, sí Sí, sí Seguramente Pero bueno Hay distintas situaciones Que nos han contado Muchas bandas Por esta pandemia Que estamos pasando Y bueno Están esperando Que pase todo esto Para reiniciar Todo de nuevo Más allá de esto José La verdad que ya Te quiero agradecer Enormemente tu tiempo Que hayas estado Aquí en FM del Rock Argentina Obviamente que vamos A seguir en contacto Porque este es el inicio De la relación Entre SO Y FM del Rock Argentina Así que Este Y bueno Obviamente que vamos a estar Vamos a estar compartiendo Su música No solamente en nuestro programa Sino también en nuestro canal De YouTube En todos los lugares Donde tenemos Instagram Facebook En todos lugares Estamos abarcando ahora Así que Esta nota Obviamente que va a estar En todos lados Y así que Te quiero agradecer Tu tiempo Que hayas estado aquí Con nosotros Por primera vez En FM del Rock Al contrario Al contrario La gracia la damos nosotros Yo te la doy De parte de todo el grupo Por el tiempo Que nos dedicáis Y la labor Que estáis haciendo Todas las emisoras Que estáis Que estáis pinchando Grupo Andes Grupo Emergente La verdad es que Aquí en España También hay una buena Movida de emisoras De ese tipo Y al contrario Sois los que nos dais vida Para seguir Y Haciendo música Y nada A ver si pasa ya Un poquito esto Y nos podemos ver En la sala de concierto Pegando Un bote Que es lo que hay que hacer Y Y aprovechar Y darles las gracias Yo te digo Desde aquí Desde España Un saludo Para todos Todos los oyentes De este programa De la FM del Rock Argentino Y nada Nos vemos En la sala de concierto Cuando queráis Buenísimo Agradecido Buenísimo Te mando un abrazo grande Abrazo También a los dos integrantes Que no nos nombraste Nombralos Antes de cerrar la nota Para que no queden afuera Si No te quedan afuera Chico Melodrama Rubén Peña Piña Que es el bajista Si El Chico Melodrama Más el Alia Él tiene también Un proyecto muy interesante Aparte de lo que es So Y José Mariconejo Que es el guitarra Y voz principal De la banda Y un servidor Para lo que queráis Que soy Alfonso El Batería Buenísimo Buenísimo Te mando un abrazo grande Que siga todo bien A igual Igualmente Cuidarse A cuidarse Exactamente Amigos Amigos de Fondal Rock Argentina Ha pasado José De la banda So Pronto ya va a estar el disco En todas las redes sociales Escucharon ya la nota Spotify Batcam En todos lados Youtube ¿Dónde va a estar esta nota? Nuestro canal de Youtube Redes sociales Nuestro programa de radio En las radios Colegas que Difunden nuestras notas también Y en todos lados El Fondal Rock Argentina Les mando un abrazo grande Nos encontramos Con una nueva banda De Argentina Y de Latinoamérica Abrazo de rock Y de Europa también Abrazo de rock